¡Toda, toda, toda! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Todas las babies que se reporten a la pista! ¡Me gusta mi reggae! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir ¡Tatura, dura, 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 dura! ¿Qué es? ¡Tatura, mano arriba porque tú te ves bien! ¡Tatura, mamatita, te fuiste de nivel! ¡Tura, mira cómo brilla tu piel! ¡Tatura, dímelo, dímelo cómo es que es! ¡Tatura, yo te doy un 20 de 10! ¡Tatura, dura, dura! Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, 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 toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir ¡Tatura, dura, 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 dura! ¿Qué es? ¡Tatura, mano arriba porque tú te ves bien! ¡Tatura, mamacita, te fuiste de nivel! ¡Tatura, mira cómo brilla tu piel! ¡Tatura, dímelo, dímelo con inquieta! ¡Tatura, yo te doy un 20 de 10! ¡Tatura, dura, dura! Me gusta cómo mueve ese ram-pam-pam Mi mente maquineando en un plan-pam-pam Si me dejan esa curva le doy pam-pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram-pam-pam Mi mente maquineando en un plan-pam-pam Si me dejan esa curva le doy pam-pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamatita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo con aquí Está dura, yo te doy un veinte de diez Está dura, dura, dura Tú tienes el sign Otra como tu mami no hay Véngate dale Pum bye bye Que no tienes el sign Otra como tu mami no hay Véngate dale Pum bye bye Que tú tienes el sign Otra como tu mami no hay Véngate dale Dale Bum, bye, bye, que tú quieres el 6 Otra como tu mami no hay Déjate, dale Bum, bye, bye, yeah, yeah, yeah Retumbando las bocinas del seguro Tiro de Daddy Jackie y el disco duro Ulf y Rome, que pa' esta liga no se some Dura, 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 blaze Gracias por ver el video